No... N-nanda yo... Ii mono misete aguemashouka A fuego, si señor! Nani... Vatashi no... No mames! Si... Si dore! Tiro a maru hadakas Eso... SONNA NO MIRU WAKENIWA Nori karaage pakkus shio Nani kanchigai shiten suka? Ah, maldita sea! Unos momentos despues Oh... Yada... Deja de quejarte, coño! Minen marazon shiteru Ipaikun top doku so chujo! Hayo kureya ne? 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 Solamente falta talento Cinco minutos despues Nandes kano hero hero na hasiriwa? No hayo kureya ne? Bueno y que vas a ser? Ya luz abras Oda tara! Asita tara! Himits no tokun desu! Al dia siguiente Se cacu no qujitsu nano ni... Este sujeto es incorregible! Ojao! 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 Iki masu yo! Let's! Kokon desu! Una hora despues! Nantoka! Kokiro! Saate! Tappuri hasitato! Torechi desu! Ya basta! Ya basta! Porfavor! Ya basta! POR dit любita! Hombre porfavor! Como se puede? Cuuu! Como se puede ser tan suertudo loco! Al dia siguiente.... ¿Model...? ¿Dó...? ¡Ja ja ja! ¡Toma, la puto! ¿Viste a tu casa, hostia? Tienes agallas... Necesitamos agallas Al día siguiente Lo logró Ese loco hijo del demonio lo logró Los momentos después Buena pregunta Buena pregunta ¿Me la follo? Buena pregunta ¿No tienes ingenio? Oh tío Eso no puede ser bueno ¿Qué razón tiene razón? ¿No tienes ingenio? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal!